¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo creerlo O sea que yo ahora O sea, ¿no están escuchando nada ahora? ¡Che, qué raro, boludo! Es que pasa que hay más de 100 alertas ¿Te imaginas? A ver No, ahí no lo escuchan Ahí Ahí se... ¡No! ¡No se escucha! ¡What the fuck! ¿Y qué hago entonces, boludo? ¿Se escucha por los obris? ¡What the fuck! ¡Qué raro! Bueno, nada ¿Cómo andan, chat? ¿Me escuchan a mí? Por lo menos hablemos, boludo Tengo una idea Voy a arreglarlo de la siguiente forma Ahora Suscríbanse Si se escucha Es porque lo acabo de arreglar No te creo un sorete No tengo tampoco la explosión ¿Algo más me falta? ¿Se escucha fuerte? Se tiene que escuchar fuerte ¿Cómo que no se escuchó nada? ¡Qué vergüenza! Me siento un pete, boludo ¡Ew! Me voy a la pija Voy a arrancar el nuevo en el stream, boludo Economía Oh, ¿ya? Y fon lanternes Crqueño que todos somos Descubres Trqueño que todos somos ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy atrapado con una loca Amigo, con el zoom se entiende todo el juego Para de joder Mirá como entiendo Mirá como entiendo Mirá como entiendo Mirá como entiendo un juego Mirá como entiendo Bien igual, porque le pego un headshot, boludo No, en serio, a ver, pará Más allá del chiste, miren lo que pego O sea, voy a poner 0.25 Yo juego con lupa, pero los que no saben Yo juego al counter con lupa, porque estoy jugando con voletor de 32 pulgadas Miren la, o sea Lo fácil que se me hace apuntar, boludo Hace más de un mes Que tengo ganas de ponérsela a tu vieja Hoy vamos a armar Una máquina chota Con todo esto, muchas gracias a El video, con más por estos componentes De hecho, hablamos con ellos y dijimos ¿Les va? ¿Un descuento para la comunidad suprapicera? Y nos dijeron No Entonces, si usan el código que se llama Suprapija Van a poder acceder a un 0% de descuento en productos Dos 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 Tres Y tu vieja en cuatro Habilidad que nos dice Puto Vamos a primero colocar Para la ranar 1 2 3 Entrar a lo que se llama El beef B o i Beef Entonces, vamos directamente A donde dice Agárreme el Choto O te Puteo Vamos a tocar en Exitado Y acá nos va a aparecer la pantalla Exitado Exitado Y acá nos va a aparecer la pantalla De la configuración de Windows ¿Qué? No, vos me estás jodiendo ¿Qué? Exitado Bueno, basta Basta de su pura pija, boludo Están las alturas Oda, compañía Este es un anuncio oficial Pensé que era de un yo más Literal, ¿eh? Un día estás con mi Sabientes Creo que me voy Estoy Todo hace recuerda Dos Marrón El suelo es marrón Y los árboles también Ven al pueblo más marrón de todos Pueblo marrón El suelo es marrón Mirá, no sé de qué era de Clarence Pensé que era de, no sé, de... Hubo a ver Hola, soy Asexual Más conocido como Juanquil López No hay mucha gente que sepa que haga esto Vivo en un buen ambiente en Palermo Acá Y hoy en nuestro primer show Con Hash Hola, me llamo Hash Soy fanático del Razzur Jazz de María Becerra He down, boludo ¿Quién más tocó? Eh... Tuvo re baby No sé quién más, boludo Tuvo bueno Yo no fui El doctor Ojo El doctor, boludo Tushyugan Tocó una menor Orlock Lolo y Tushyugan Tocaron juntos Arre Como conociste ¿Cómo era este tema? ¿Cómo fue? ¡Qué temón! Hola, soy Hash, creo en el gauchito gil y tomo un mate posible Hola, 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 necesito un momentito Este es un tema medio romanticón Y me dijo una persona, creo que era mantida Y la otra, que se lo estaba dando, se casaba con el mismo Así que la chica, vamos a decir No sé si me casaría a esa edad, es un montón Soy un tipo sencillo, la verdad Tiene que ser troll Eh, qué sé yo, son los pibitos que están trolleando Hola, soy Alex Y me he hecho una sacada Che, tremendo Ay, qué paja que no fui ¿Por qué no fui? Eh, no sé por qué me fui Fue... Encima fue gracioso Porque tanto que estoy hablando de coso La que me va a tatuar Fue, boludo Yo iba a ir No sé, vas, no iba a ir Quería ir No sé, ¿te gusta esa porquería, Rod? No sé, me acordé de que fue, boludo Que me... Estuvo muy bueno Un amigo... Un amigo me mintió entonces Me dijo que te vio en el baño ¿A quién vio, boludo? No, te mintió Nasi, boludo ¿Qué voy a ir yo? ¿Qué voy a ir? Decirle tu miedo Es un pelotudo, boludo ¿Vos sabés qué? Por favor Hablale del tema Pero no le digas que yo te conté Tipo, preguntale, boludo O sea, preguntale Te sirvas a ver qué tanto más te miente, boludo O qué tanto... ¿Qué te dice? Y después volvé Y si sale el tema O lo que sea Decí, eh, Rod Le dije a mi amigo Y me dijo que sí Que eras vos Que estabas haciendo no sé qué Pedile data Aparte Aparte Qué mentiroso Porque Chabón Qué sé yo O sea, que estoy en tu cabeza todo el día Como para que pienses en mí Y mientas Y digas que Mentira mal, boludo Qué mentira O sea, no hay chance de que alguien No hay chance, boludo Es re mentiroso Porque yo creo que va más allá de que No creo que nadie se confunda Ni yo no hay chance Ay, se parece a Rod Ni un pedo No existe No hay chance Claro, qué me va a ver en todos lados, boludo Una vez Una vez Eh... No, cómo Cómo odio cuando hacen eso, amigo Te juro Nunca nadie la pegó Siempre me... A veces me mandan mensajes Pero desde todo Desde el momento en el que me hice Conocido, ponele Que me dicen Rod, te vi en X lado Rod, te vi en no sé qué Lo vi a Rod Rod con la novia Lo vi a Rod Y nada que ver, boludo Y me altera Porque es como No, no, guayín No, no Te viene el bond Y a veces me ponen Dale, papá Dale, papá Ni salir de tu casa Para filósofo Sí que salgo de mi casa Sí que salgo de mi casa Odio estar acá, boludo Qué te pensás Me vuelvo loco Yo soy Marce ¿Es tu nombre? Mi nombre es Soge Jordan Shopping 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 Josh Estás en situación de calle Sí Bueno, no comiste Esperá que Vamos a hablar del tema ¿Quién sos vos? Mi nombre es Soge Shopping Jordan Shopping Shopping Él vive en la calle Por lo que veo Que yo digo Ante los ojos Pará No hables Tanto Ante los ojos De Dios Somos todos iguales Pará ¿Y cuánto hacés En la calle, papá? Humildemente Lo hacés Pará De verdad Sé sincero conmigo Yo hace 33 años ¿33 años? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pará 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 Déjame hablar Y ahora va a hablar vos Yo digo Ante los ojos De Dios Somos todos iguales Y vos estoy hablando Boludeces ¿Qué pensás De la vida Jobim? No sé Como es tu nombre Jobim Hablá, hablá Hace unos días Vimos un video De Marce Que no sé Que tiraron a mí No sé Cómo era Si, que le hagan a alguien En la calle No sé Que tiraba Pero me imagino Un YouTube Puporno No, callátero Alto retardo ¿Qué hiciste? Todo Yo pasé por muchas cosas En la vida Y tuve que ser yo Mi propio consejero Tengo más de 4600 videos No miento, ¿verdad? Y estuve en Constitución Y ahí Ah, Hugo Me lo hace Si lo viste Medio Y pasa El compra todo Diste Compramos Una entrevista De Marce Uh, después la voy a ver Blah, blah Hi Pero plato vacío Significa Misión Completada